bienvenidos a la universidad mariano galvez ingresa a tu plataforma ingresa a efectuar pago ingresa a generación de formulario de pago ingresa a dire para generar tu formulario ingresa tus datos descarga tu formulario y paga en cualquier banco ingresa de nuevo a la plataforma ingresa a asignación de cursos ingresa tus datos personales elige el semestre y ingresa el número de tu boleta ya pagada 2 y y y y y Gracias por ver el video. Dele clic a asignar cursos. Ingresa tus datos o verifica si se generó en una forma correcta. Dele clic en registrar. Lee las normas. Dele clic en continuar. Selecciona los cursos que deseas llevar durante el semestre. Dele clic en asignar cursos. Asignate a los cursos. Y descarga tu boleta de asignación de cursos. Ingresa de nuevo a tu plataforma. Ingresa a cursos virtuales y aplicaciones educativas. Ingresa a revisión de estatus. Y verifica tus cursos ya creados. Espero y te haya servido. Barra Diagonal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.